Yo creo que, más allá del gran candidato que es Marcelo Orrego, que es absolutamente competitivo, que tenía chance de ganar, de hecho ha ganado el domingo, hubieron dos errores garrafales del gobierno, fundamentalmente del gobernador. Viste que yo no soy el latiguillo, la soberbia de los políticos, los políticos metidos, pero creo que llega tantos años, 20 años, el justicialismo acá en San Juan llega a creer que uno tiene la vaca atada, como dicen en el campo. Es decir, que vos hagas lo que hagas, la gente te va a respetar. Y el doble error es, el primero, cuando no podía ir claramente por un cuarto periodo, por un nuevo mandato, lo digo como convencional constituyente, de cajón, de cajón, es así. Hay que buscar los libros de sesiones de la convención y vas a ver que se ha gobernado y se ha gobernado lo mismo. Se cuenta como uno. Entonces, cuando a él lo bajan, digamos, la reacción de él fue una reacción, digamos, poco pensada. Dice, no importan las elecciones, las hacemos igual el domingo. Primero, saludar a Sergio Vallejo, a mi amigo, porque la verdad que la acción de él ha permitido, a mi criterio, el triunfo del domingo. Que fue el que logró que la corte se expida, decir, no, mire, se está violando un principio fundamental de la constitución de San Juan. Entonces, decidir ahí, decidir ahí que rápidamente el tribunal electoral, Daniel, siempre lo hemos dicho, la vinculación, que me parece que es un tema a superar en San Juan, de mejorar la justicia, que tengamos una justicia más independiente. Entonces, ese fallo del tribunal que le habilita a él a que se elijan el resto de la categoría, que es violatorio el artículo 185 de la constitución provincial, que dice que el gobernador y los diputados provinciales se elijan el mismo día. Se votan juntos, sí. Eso lo dicen el fiscal general y dos jueces de la corte. Y entonces, ahí hay un primer error. ¿Por qué? Porque pierde... Yo dije esa noche, no, váyanse tranquilos, no hay votación el domingo. ¿Por qué? Porque él perdía, ellos tenían una potencia muy grande, en todos los... Tenían un candidato intendente. En Rawson tenían, los dos lemas del justicialismo, tenían cinco ex candidatos intendentes. Entonces, para focalizar... Pierden, hay potencia ahí. Uno, el tema este de decidir desdoblarlo, hacer la elección del gobernador solo, y el otro me parece que tiene que ver con el tema del hermano. Me parece que eso, no es que se le hizo bullying, no es que las redes sociales, tomar es una cuestión muy cruel, está con un problema él, y bueno, entonces, yo ahí rescato la ciudadanía de San Juan, esta que hablábamos en privado. En San Juan hay ciudadanía. Es decir, no es que vos ponés a cualquier... que podés equivocarte, podés poner cualquier candidato, y es lo mismo. No, no fue lo mismo.